Todo esto y más encierra el torrente de Zapatero. Así es compadre, te corresponde la salida al poeta de la bata, don Zacarías Marín, profesor. Qué bien, qué bien, qué bien, como es la cosa, vamos, vamos pa' Calabra, estamos a nuestro lado de Checha. Vaya manera, hombre, Ariel, un hombre, es parte del elenco, si no compramos una caminadera. Hecha guitarra. ¡Viva! 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 ¡Gracias! Mañana, cuando yo me vaya No quiero que llores Te pido mi amor Entiende Donde me encuentres Te llevo presente En mi corazón Ay mami Cuando yo me vaya No quiero que llores Te pido mi amor Comprende Que donde me encuentres Te llevo presente En mi corazón En la escuela de la vida He aprendido tanto, tanto Que cada día me levanto Con una luz encendida La persona corrompida Con su envidia no me hiere Y si ofenderme prefiere Yo no le pongo cuidado Porque nadie está obligado A quererme si no quiere ¡Gracias! 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 Oiga la mujer bonita Mi vida se va con ella Que me voy con ella Y oiga la morena buena Oiga la mujer bonita Igual que un potro salvaje Logro domar la tristeza Y persigo a la belleza No importando en qué paraje Mi alimento del coraje Para enfrentarme a la vida La que a veces divertida Me apuñala de dolor Pero como un triunfador Consigo sanar la herida Que bien Que bien Ariel Saludón De Mediodín Valdés Peñalba La familia Peñalba El saludo Por este Marín 13 de diciembre Darío Nos vamos un día antes Vaya Cholín Florencio Torre Residencial Creer No 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 Oiga la morena buena Por la mañanita, por la madrugada Y la morenita no había contestado nada A veces me hago un juicio, a veces me hago un juicio Errado de las personas Haciendo que mil euronas Trabajen sin beneficio A veces hablo de vicio Dejando de ser sensato Y más tarde me percato Que la realidad es justa De lo que menos me gusta Es que se me llena el plato Echa la guitarra Si señor Echa la guitarra El Falcón Sabanero Un saludo Agente de Santa Fe de Veragua Con hombre La guitarra Yo ando por todas partes En las tarimas cantando Y te pido mi narita Que siempre me estés esperando Deseando que se amanezca Para reunirme contigo Y bailo la última pieza Mami No te olvido Existe un refrán que reza Que hay que ser en realidad Grande, grande en la humildad Y humilde en la grandeza Viviendo de una bajeza El vanidoso galopa Unido a la inmensa tropa A la que yo no me incluyo Porque él vive de un orgullo Que no le cabe en la ropa Ajá Echa la dinero Padre o bandido Hey Jimmy Astrua Esa es la amiga Mari La gente del 17 de noviembre La gente del 17 de noviembre Y ya la madre Que no le cabe en la ropa Y ya la madre Y ya la madre Y ya la madre Y ya la madre Que no le cabe en la ropa Oiga la mujer bonita Mi vida se va con ella Que me voy con ella Muchachita Aquí estás Detesto la cobardía Detesto la cobardía De sentirme un infeliz Y arranco por la raíz Eso de la mente mía Enamoro a la poesía Como una doncella linda Cuya presencia me brinda El embriujo embriagador Si tan solo ante el amor Dejo que mi alma se rinda Que bien, que bien, que bien Disculpen que no los pude atender Salud para Rafa Raúl ¡Gracias! Ay, ay, oiga la morena bella Ay, 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 mamá, mamá Oh, guinda Sobre los aduladores, sobre los aduladores Tengo mi propio concepto Y como no soy perfecto No me tire en tantas flores Reconozco mis errores Se valora el legado Y a veces no hay cuidado Ante el sentimiento impío Porque al estilo mío Yo hago bulla callado Así Echa la guitarra Echa la guitarra Echa la guitarra Sí, señor Sentimiento a la guitarra ¡Ajá! Hombre, cuidado Compadre, irme, jurado Salud a la gente de Cañaza ¡Aquí voy a guitarra! Salud a la gente de Cañaza Vamos para Cañaza 11 de noviembre Dios primero Al grito de los cañaseños Salud a la gente de Cañaza Es mi gran idea verla en arbolar Y que se reviva la soberanía en el canal Es mi gran idea verla en arbolar Y que se reviva la soberanía en el canal Es viva, viva Panamá Y ahora, viva Panamá Es viva, 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 viva Panamá Y ahora, viva Panamá La vida es una escuela que te da tantas lecciones En distintas proporciones, pero así se nos revela Después de cada secuela entre sofoco y sofoco Aunque te da desde loco Con la senda retorcida Los tropiezos de la vida Te enseñarán poco a poco Así mismo, Salomón ¡Calla, barineros! ¡Madre, compadre! ¡Gracias! 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 La gente de Garnadera Hay que buscarse los bienes Hay que buscarse los bienes Sin menospreciar aquello Que pone el dichoso sello Y al humano le conviene Sin embargo, el hombre tiene La manía de conseguir Por su riqueza morir Porque lo cree principal Piento a veces al final Que se olvidó de vivir Sacarías Marín Salomón Moreno Ariel González Ubaldino Valdés Daridel Peñalba Desde la parrilla Ortega En Gérense de Mañanita Esta noche Chente, Chente, Chente Zangur Chente Zangur Y el alma de Paramá Después del último torrente Por Sonora Chavales Aguilar Ahora sí Le juntó la yunta Chavales y Oleste Gente de Merales Los amigos de Chitra Saludos Gente de Santa Fe De Veragua Cinco Cerros De Santa Fe Saludos Alto de Santa Fe Ahora hay una carretera Que va acá Vaca Calomébora De océano a océano Comunicamos vía terrestre Ahora La gente de Churubé Saludos La gente de Churubé Saludos La gente del Pedernal De Santiago Gendersona Saludos 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 Bien, tremenda décima, profesor Zacarías Marín Yo creo que esa primera línea es parafraseando a Albert Einstein